El razonamiento aproximado es una cualidad de los humanos que nos permite razonar y sacar conclusiones a partir de una información incompleta o con ciertos grados de incertidumbre. Dentro de la inteligencia artificial se han desarrollado modelos de funcionamiento que permiten generar resultados a partir de información de entrada incompleta. En este curso y dentro de este módulo vamos a dedicarnos a introducir los modelos más conocidos y utilizados en la educación, como son la inferencia vallesiana y el razonamiento borroso o difuso. La inferencia vallesiana, que está basada en probabilidades condicionales y el canema de valles, que nos permiten inferir un conocimiento a partir de una evidencia, unos parámetros y un conocimiento a priori, y el razonamiento difuso, que nos permite generalizar la lógica de proposiciones cuando trabajamos con conjuntos difusos, que son extensiones de los conjuntos clásicos o concisos, cuando las fronteras de los conjuntos están definidas mediante funciones de pertenencia. Hemos dedicado dos vídeos a la inferencia vallesiana y otros dos vídeos al razonamiento difuso. Finalmente, dedicamos un vídeo para introducir una herramienta educativa que se denomina Siena, acrónimo del Sistema Integrado de Enseñanza y Aprendizaje, en la que hemos incorporado estos dos modelos. La inferencia vallesiana para implementar test adaptativos y el razonamiento difuso para realizar el proceso evaluativo de una materia educativa dada. Además, hemos desarrollado unas encuestas y ejercicios que les servirán a ustedes, no sólo para mejorar el aprendizaje, sino también para realizar un proceso de autoevaluación. Asimismo, hemos incluido para una mayor comprensión de los vídeos unas notas aclaratorias que esperamos les sirvan también de ayuda.